Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, hoy vamos a hablar sobre la probable y pequeña actualización que vendrá el día 20 de mayo de esta semana al juego, eh, y también sobre la imagen que publicó hoy día Brawl Stars en su cuenta de Twitter. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la armada Panzer, eh. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. Ya en la semana dorada Golden Week habíamos recibido monedas y una caja, eh. Como ya sabemos también chicos, Brawl Stars no avisa chicos, no comenta en lo absoluto si nos trae algo o no. Bueno, puesto que por cada conmemoración que se hace en el juego sin conocer, nos trae un regalo. Al parecer en esta semana o la semana pasada que fue el aniversario de Supercell no nos trajo nada chicos, no nos ha traído nada por el momento. No ha pasado al menos 3 o 4 días, pero según se especula podría ser que el regalo fue entregado en la semana dorada chicos, eh. Y que no había nada por su aniversario, aunque igual podríamos mantener una esperanza de que en esta semana se venga algo buenardo, eh. Sin embargo, dentro de la comunidad chicos, se ha creado un concepto muy interesante, muy divertido, eh. Para un nuevo Brawler, al parecer tiene mucha pinta chicos, eh. Tiene mucha pinta, eh, a Max, pero también a Stu, eh. Se ve muy agradable y que, a ver, a la vez tiene una pecera como pies, ¿verdad? Que lo hace muy gracioso también chicos, eh. A ver, eh, da la impresión que dentro de esa pecera estaría corriendo un cuy, ¿verdad? Un cuy con gafas y, madre mía, hasta se da un frentazo, eh. Se da un frentazo de tanto correr. A ver, eh, pero yo creo que es un cuy chicos, yo creo que es un cuy que está dentro de esa pecera. Que para los que no conocen, eh, el cuy es un animal que se come y es un plato muy típico aquí en el Perú. Sobre todo en la sierra. Eh, como también una mascota y que en algunos países también lo domestica, ¿vale? Pero cabe precisar que el concepto es muy creativo chicos y muy parecido a otros Brawlers, eh. Por otro lado, el repaso histórico de cada uno de los Brawlers de Brawl Stars deja tras de sí un rastro repleto de guiños chicos, eh. Repleto de guiños y homenajes sobre los que está construido el plantel del juego, eh. Tal y como sucede con Bell, chicos. La última acromática en aterrizar en la arena con Terminator y Sarah Connor como referentes directos en la imagen que veremos a continuación chicos, eh. La entrada de la forajida de la banda del brazo de oro en Brawl Stars es una bala perdida chicos, eh. Es una verdadera bala perdida en el universo. Y por primera vez desde su creación es el juego el que menciona cuál es el personaje principal en el que se han basado para hacer de Belle. Un referente en el poco tiempo que también lleva en el meta actual de la temporada 6 que estamos viviendo. Ya estamos en la red social favorita de Brawl Stars Twitter donde vemos esta verdadera hermosura chicos. Una verdadera hermosura a Belle chicos en donde al costado de la descripción dice a ver si los robots dominaran el mundo estaríamos a salvo con Belle. ¿Sabes en qué nos inspiramos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí tío Braulio! ¡Claro que sí! Y tu tío Panzer te lo explica a continuación. A veces chicos con una imagen se dice todo sin mediar palabra y ese es el caso de este viaje fantástico hacia el universo de Terminator. Una saga más que conocida chicos en el cine que traspasa épocas hasta llegar a un juego de móviles. Una representación que en este caso se plasma tanto con los robots acompañantes como en las famosas gafas de sol de la protagonista Sarita Connor. A ver, básicamente Brawl Stars chicos está dando a entender que se viene probablemente una lucha de robots dentro del juego ¿verdad? Ya que en algunos modos ya lo estamos viendo ¿eh? Pero que su intención es mirar al futuro chicos luchando contra ellos ya que si le damos un sentido pues sería como si los robots se revelarían ¿eh? Se estarían revelando los robots chicos ¿eh? Con la mención chicos a Terminator y por supuesto a Sarita Connor Brawl Stars coloca unas gafas de sol míticas justo al rifle francotirador de gran alcance como en más de una ocasión han demostrado los protagonistas de la ficción ¿eh? Aunque en este caso el viaje al lejano oeste no es más que una de tantas diferencias entre ambos ¿eh? Ya que del homenaje parte una figura que luego es totalmente diferente ¿eh? Ahí también tenemos a Spike todo fachero chicos ¿eh? Todo fachero con sus anteojos mirándose en la laguna en el pequeño charco que hay ahí debajo de sus pies mirándose que tal le queda a esas gafitas todo facherito. Nuestro querido amigo Spike ¿eh? Muy gracioso ¿eh? Muy 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 gracioso. Ahí tenemos también a Bell en toda su plenitud chicos. En toda su esplendor. Se ve muy interesante la imagen chicos ¿eh? Muy 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 hermosa. Muy creativa la imagen con esas gafas excelentes y esa arma totalmente sin igual ¿eh? Ahí vemos también a Arnold Schwarzenegger y al robot de Terminator. Y ahí tenemos también a Sarita Connor. Ahí tenemos a Sarita Connor chicos que está espectacular ahí también con su arma de fuego ¿eh? Madre mía. Madre mía chicos. La serie o películas o versiones que se han hecho de Terminator chicos. Que la saga también es muy 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 buena chicos. La película es totalmente muy buena chicos de los años 90. Así que para cualquiera que no la haya visto pues de lo que se ha perdido ¿eh? De lo que se ha perdido chicos ¿eh? Tremenda joya esta película. Lo que sí podemos decir chicos es que Brawl Stars siempre está tratando de demostrar que los robots tienen mucha relación. Demasiada relación chicos con la historia principal del juego ¿eh? Porque siempre lo vemos en el juego también ya sea atacando como en los diferentes modos de juego. Y también daría la impresión que son nuestros enemigos principales ¿eh? O que quizás sea una falla de la creación en donde los robots luchen contra todos los Brawlers que también ya lo vemos ¿eh? Ya que por ejemplo Jessie está muy ligada al origen de Brawl Stars. Y bueno gente al parecer por ahora tenemos no tenemos ese ansiado regalo por el aniversario de Supercell. La verdad y con esperanza por ustedes pues espero realmente que nos traigan algo muy interesante el 20 de mayo chicos ¿eh? El 20 de mayo que ya estamos a pocos días ¿eh? Dejanos sus comentarios aquí abajo también no olvides dejar un like y suscribirte ¿eh? Y ya nos estamos viendo en uno próximo. Bye bye. Bye bye.